Buenas tardes y bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. Este fin de semana se dio a cabo por primera vez en el municipio de Tuluá el lanzamiento de la Preferia Urbana, que ofrece un espacio a los deportistas de otras disciplinas poco convencionales para demostrar su talento ante la comunidad tulueña. La actividad que se ejecutó en dos escenarios deportivos de la ciudad tuvo como protagonista el acompañamiento de los tulueños. El personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, nos dio un balance sobre esta Preferia Urbana. Sí, pienso que de verdad fue un éxito, tanto en Alameda, por la transversal 12, como a la orilla del río. Los jóvenes se sintieron ellos protagonistas y jóvenes tulueños, porque se puede haber invitado gente a otros municipios, pero no era la idea. La idea era demostrar que en Tuluá hay talento, que en Tuluá hay grupos urbanos y que también ellos se sentían importantes. Y pienso que fue una verdadera fiesta deportiva, el deporte urbano, de preámbulo a lo que va a ser la Feria de Tuluá. Sobre la participación de los habitantes de Tuluá, el personero enfatizó que fue muy buena y resaltó el acompañamiento de muchos padres de familia a sus hijos que practican alguno de estos deportes. Bien, muy buena, porque digamos que los que vienen a este evento son los jóvenes que les gusta esta disciplina. Pero también fue bueno ver a padres de familia acompañando a sus hijos, ver a los amigos acompañando a los deportistas. Y detrás de los grupos no siempre todos son practicantes, hay otros que vienen a acompañar, a observar, a ayudar, que no son los expertos, pero que sí es la gente que está detrás de esos deportistas. La asistencia fue muy buena y pienso que el impacto que queríamos en preferia se logró. Ahora viene el gran reto y el reto mayor que será la Feria de Tuluá. Daniel Cabrera, coordinador de Juventudes del municipio, también se mostró muy contento con el desarrollo de la preferia urbana. Excelente, queremos agradecer a toda la comunidad de la avenida Gaitán, de los barrios aledaños, a todos los jóvenes que han participado de este proceso. Ha sido un proceso importantísimo, donde les hemos dado la importancia que ellos se merecen en Tuluá, de un proceso de crecimiento, dotándolos de diferentes implementos. Agradecemos a los noticieros, al ingeniero Gustavo Vélez, a la alcaldía, a la personería, a la Secretaría de Bienestar Social, al IMDER por todo el apoyo que nos han dado. Increíble, más de 300, 400 jóvenes que estuvieron aquí, importantísimo, y un público que supera las 600 personas, excelente. Desde las 2 de la tarde hemos estado acá, le duro la juventud y creyendo en la juventud. Esta preferia urbana es el preámbulo de la Feria 61 de Tuluá, donde también se realizarán exhibiciones de deportes extremos, como son BMX, Dirt Jump, Parkour, Capoeira, entre otras. ¡Gracias!